Recuerde que Pache Pache estará vendiendo pura chuleta Del 6, 7, 8, 9 y 10 Y de ahí te invito yo Seguro, zapato, bien bonito Para los que se van a ir a la fiesta Déjense venir aquí con Pache Pache Tenemos pura chuleta 150 130 se los dejo Mire Aquí hay otros Guarachitos Zapatillas para las que se van a ir al taconazo ahora Al mitote A pasear Al bailobo De todos colores y sabores Tenemos plateados Color negro Miren estos que bonitos Como paionita Ya hijo Bájame pues esa caja de zapato Mire Ese le sale Bien incompleto Nomás es el puro teléfono No vienen las bases Sí, yo sé Es que yo tengo la base Ah, ok A 25 Algo más Mire, mamá Voy a buscar la base Para ver si le queda Ok Porque quiero enfrente Sí Mire Pura chuleta Por el 7 El 7 Miren Me cae una base Y todo ¿Quién dijo yo? Mi niñito ¿Quién dijo yo? Mi niñito Así que Zapato para toda la familia Véngase aquí con Pache Pache Úo Lo que se puede hacer Miren